¿Cómo es la Alessandra Rosaldo que ahora estuve al escenario como madre, como esposa, como mujer realizada? Pues es que creo que en todos los sentidos, como mujer completa, con todas mis capas, soy mucho más madura, mucho más consciente y mucho más plena. Me siento en un momento padrísimo de mi vida en el que disfruto las cosas como antes no las podía o no las sabía disfrutar. Más bien, nadie me había enseñado a disfrutar la vida ni las cosas ni todo lo que hacía. Y hoy tengo absoluta conciencia de lo que significa pisar el escenario de noventas pop tour, de lo que significa tener un tour de sentidos opuestos, de lo hermoso que es de repente tener a Itana en el público y viéndonos cantar. O sea, es la verdad, me siento muy, muy bendecida, muy privilegiada, muy afortunada de poder seguir haciendo lo que tanto amo al mismo tiempo que soy mamá y que soy esposa y que soy ama de casa y que soy todo lo que somos las mujeres, que todas somos todo. Es cierto, todo lo que es licenciadas, abogadas, doctoras enfermeras. De todo, la vez pasada, una vez estábamos en, en, ay, ¿dónde estaba? En Cozumel, en Cozumel. Y de repente el hotel estaba atascado. Ah. Y yo decía, no, es que no pueden desayunar. Yo iba a un cumpleaños. Ajá. No, no pueden desayunar. Y yo, pero porque había muchas mujeres y yo, estas viejas locas que no nos dejan de estar. Y era Alessandra y su hermana dando un congreso. Ay, de verdad. Y eso, qué lindo, porque también ambos se han probado en diferentes áreas, no solamente arriba del escenario. Chacho, has creado un concepto maravilloso. Te he visto en muchos espacios en Azteca, con tu grupo, generando nuevos artistas, también dándole mucho trabajo a otros. Y qué lindo cuando se juntan arriba del escenario, plenos. Exacto. Nuevamente. Exactamente, eso es maravilloso y te digo que somos una versión corregidos, aumentados, actualizados, frescos y pues el jueves le vamos a dar todo. Justo lo que acabas de decir, Laura, plenos, ambos, porque ambos por separado hemos construido también nuestras carreras, nuestras familias y cosas que nos hacen inmensamente felices. Y entonces eso, a la hora de reunirnos otra vez en el escenario. Pero tengo una duda. ¿Cuándo se separa o cuando hacen esta pausa? ¿Por su cabeza pensaron, qué vamos a hacer ahora? O sea, porque empieza todo el miedo cuando terminas un proyecto. Y ni siquiera se iban a imaginar lo que iban a lograr por separado. Para poder otra vez estar así y decir, estamos dándolo todo. De acuerdo. Cuando nos separamos, yo estaba empezando a hacer muchas novelas. Entonces, la verdad es que, claro, musicalmente había esta incertidumbre de ahora, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con mi sueño de toda la vida que ha sido la música y el canto? Pero al mismo tiempo, se abrió la puerta para hacer novelas y para empezar a actuar. Entonces, también fue muy padre para mí descubrirme en ese otro, exacto, en ese otro ámbito. Y, Chacho, igual. Igual, igual pasó, ¿no? Siempre en la música. Y, de repente, entró una obra de teatro. Empecé a hacer teatro con orquesta en fosa. Después otra, ligar otra obra y así, ¿no? He hecho, bueno, hice como diez telenovelas, algo de cine y teatro también, ¿no? Entonces, como que, claro, no teníamos claro. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué proyecto viene, no? Pero lo que sí teníamos claro, y hablo por Ale, es que nos íbamos a seguir dedicando a esto. Que los caminos que se bifurcaron volverían. ¿A poco no le encantaría tener una bola de cristal que dijeron, oigan, tómese su tonto. El 26 de octubre nos vemos en el Pesquitán. De haber sabido, ni yo lo iba a tomar. Pero te voy a decir una cosa, y fíjate que gracias a eso, ¿no? A las ganas de actualizarte, a seguir en la música, en lo que sabemos hacer, ¿sí? Podemos estar anunciando el Pepsi Center. Exacto. Ay, el jueves el Pepsi Center se va. Gracias. Gracias. Pues ahora sí que de mantel el largo, ¿verdad? De celebración. ¿Qué vamos a encontrar en este inicio, en este arranque de eternamente turde? Mucho glitter. Mucho glitter. Mucho glitter. Reinas de la noche y reyes de la noche, váyanse preparados con zapatos cómodos. Porque la verdad es que es un, sí, es un concierto muy dinámico. Solamente tenemos un espacio en el que bajamos el ritmo un poquito para cantar las baladas también icónicas de sentidos. Atrévete. Exactamente. Ay, comadre. La comadre, la comadre sabe, sí, sí, sí. Es que quiere hacer caer. No es para bailar, es un concierto para bailar. Para bailar, para bailar. Ahí nos vemos este próximo 26 de octubre, este jueves, en el Pepsi Center, 30 años de carrera. Eternamente turde. Gracias, Chacho. Gracias, Alexandra, por estar con nosotros en su casa. Gracias. Y ya nos despedimos. Les agradezco, ya nos despedimos. Recuerden, mañana estaremos completamente en vivo desde Tampico, Tamaulipas, en la Plaza Altama, entregando boletos y transmitiendo. Y recuerden, sentidos opuestos. Eternamente turde. Pues que Dios me los bendiga. Me los socorra, me los cuide, me los llene de bendiciones y me los regrese a Virginia hoy, mañana y siempre. A mí también. Bendito sea Dios. Gracias. Saludame a Eugenio, dile que por poco y soy su nuera. Ya, 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 por ahí mire.